Con el objetivo de privilegiar el respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras que transitan por el país. El Instituto Nacional de Migración, INM, emitió la primera convocatoria para reforzar a personal operativo en la ciudad de México, Jalisco y Quintana Roo. Los nuevos agentes federales de migración participarán en el desarrollo de procedimientos que garanticen la estancia legal de personas extranjeras en México y contribuirán en la aplicación de acciones de control y verificación migratoria en un marco de respeto irrestricto a los derechos de migrantes. Durante los primeros tres meses posteriores a su ingreso, 14.000 dólares, 14.000 pesos 0,0, 100 mn, mensuales, y hasta 20.000 dólares, 20.000 pesos 0,0, 100 mn, mensuales posterior a la contratación definitiva. Requisitos a ser ciudadano a mexicano a en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles b. tener mínimo 22 años cumplidos y hasta 35 años al momento de presentar su solicitud c. tener licenciatura en áreas de ciencias sociales o administrativas d. gozar de buena salud física y mental que le permita participar en actividades que demandan esfuerzo físico, sin poner en riesgo su integridad, e. contar con estatura mínima de 1,60 m para hombres y 1,55 m para mujeres. f. ser. de notoria buena conducta, no haber recibido condena por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto, a. a proceso penal. g. no estar suspendido, a. o inhabilitado, a. para ejercer algún cargo en el sector público, ni haber sido destituido, a. por resolución. g. firme como servidor, a. público, a. h. no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer g. alcoholismo, y. disponibilidad para cambiar temporalmente de residencia a cualquier parte de la República Mexicana, así como para cumplir funciones. g. en cualquier horario conforme a las necesidades del servicio. j. presentar y acreditar las entrevistas y evaluaciones que realice la. g. institución, el incumplimiento de cualquiera de los puntos antes señalados dejará sin efecto su participación en la presente convocatoria. la. secretaría de gobernación indicó que los aspirantes podrán registrarse del 27 de febrero al 12 de marzo del presente año. g. registro se realizará en la siguiente liga HTTPS 2. barra barra sipro.in.gov.mx puerto 8443 barra rcsp barra registro el 15 de abril, en el sitio web del instituto se darán a. conocer los resultados de la convocatoria, que contempla la contratación de 50 elementos que cuenten con vocación de servicio, honestidad. g. lealtad y disciplina. g. la dependencia destacó que los trámites para participar en el proceso de reclutamiento y selección son personales. g. y gratuitos, por lo que nuevos integrantes iniciarán labores a partir del próximo 16 de abril, con información de Carlos. g. Lara, el Sol de México, sociedad rescatan en tiapas a 234 migrantes hacinados en camiones sociedad crece crisis. g. en Matamoros por presencia de migrantes.